Hola amigos muy buenas tardes como están espero que estén teniendo una bonita tarde hoy es sábado sábado 27 de febrero amigos 27 de febrero nada más falta mañana y ya acabó el mes se ha ido bien rápido se ha ido bien rápido este enero y febrero no sé ustedes pero a mí la verdad si se me dio muy rápido y pues no les había grabado no les había grabado vídeo porque pues estaba ocupado y todo eso y pues eso les haya gustado los vídeos anteriores creo que el último que subí fue el de la nieve creo que sí la verdad no sé no me recuerdo muy bien pero sí antes de que continúe les quiero decir que este vídeo pues es para las personas adultas así que si eres menor de edad asegúrate que tienes un adulto para que puedas ir viendo este vídeo y pues como les decía pues no no les había subido vídeo porque había estado muy ocupado y luego el trabajo y todo esto y este y también tengo que decirles que tengo mucho sueño tengo mucho mucho sueño porque hoy me late bien temprano porque resulta que ya esté empezando el lunes les voy a empezar a trazar en la mañana estoy tomando un cafecito son las son las que son las las dos y algo son las dos y media y vengo llegando de la tienda porque como les mencioné me la ante temprano porque me quiero acostumbrar hoy y mañana porque ya el lunes empiezo a trabajar a las cinco a las seis y media de la mañana entonces pues me tengo que levantar un poco temprano he estado trabajando ya casi más de siete años de las tres de la tarde a las once cuarenta y cinco pm eso va a ser un cambio muy muy rápido y este pues por eso ahorita tengo un montón de sueño porque me late temprano hoy y también mañana también así para quien dice que yo me duerma temprano y no se me haga tan pesado pero pues anyway este espero les haya gustado el vídeo de la nieve no he contestado no es contestado nada porque pues está ocupado también flojera pero este sí estaba muy frío hoy ahorita tengo las ventanas abiertas las ventanas está el sol muy bonito hay aire hay aire fresco y aquí está el francisco tomando el solecito también y el aire como tengo la ventana abierta ahí se subió en su banquito y eso mismo hacía la mimi me gustaba cuando abría las ventanas la mimi se subía en sus en sus las mesitas que ponía para oler para como para sentir el airecito y así está mi niño gordo ahorita y pues sí pero ya estamos a mejor clima ya estamos más mejor hoy y este creo que mañana va a llover nada más esperemos ya no caiga nieve porque en sí el invierno no se quita hasta marzo febrero marzo 20 ya marzo 20 y ahora sí pues ya ya no hemos ido hablando tanto pero en esta ocasión les quiero enseñar una muñeca que compré como antes de navidad y ya las había enseñado pero no las ha abierto y hasta ahorita la vamos a abrir está muy bonita es una chica morenita como pueden observar y es de estas chicas que traen ropa extra y zapatos extra y pues como pueden ver son tres modas extras 1 2 3 a tres pares de zapatos 123 y aparte ella tiene un vestido puesto y un par de zapatos también incluye una bolsa dos bolsas y otra bolsa son tres otra bolsita chiquita cuatro y unos lentes y pues ahorita la vamos a sacar de la caja para que vean está que esta muñeca la conseguí en una tienda que se llama aldi y nada más había esta morenita además era la única que me iba a comprar y se me hizo muy bonito porque este molde creo que yo no lo tengo se me hace muy muy diferente no se me hace muy muy play line muy barbie así como quien dice muy sonriente y pues esta chica es de aquí está es del 2019 en si no tiene muchos años en 2019 y obviamente está hecha en indonesia y aquí está y pues así es como se ve en la caja tiene esas caricatura de barbita muy bonita y aquí atrás te da un porque un pequeño juego que encuentre las cinco diferencias está y pues la vamos a sacar para que la vean la voy a sacar y ahorita se las enseño ya estoy aquí amigos ya saqué la muñeca de su caja está muy bonita está muy bonita y también los accesorios ya los saqué pero primero les voy a enseñar la muñeca porque la muñeca está muy bonita ya quiero que la vean aquí está está muy bonita me gusta mucho su cabello su cabello está bien suavecito bien bien suavecito bien esponjadito es un afro obviamente ya lo vieron tiene este molde que se me hace muy muy bonito incluso yo yo estoy seguro que yo lo tengo en una fashionista que era una versión blanquita con un vestido como de mezclilla de parches de mezclilla que no era mezclilla pero es imprimido y con un cabello como anaranjado y un copetito así estoy seguro que es el mismo molde tal vez ahorita voy a ver si encuentro la muñeca para verlas pero creo que sí y el molde es dos desde el 2018 2018 y pues aquí está su carita está hermosa me gusta que no se ve tan play line no sé cómo explicarlo hay unas barbies que se ven bien bien como para para jugar nada más pero esta su carita la tiene según en mi humilde opinión es como si fuera una modelo así tal vez por sus sus cachetitos bien bien así bien picudos casi tiene una cara muy bonita su maquillaje es como un azulito le puedo distinguir un azulito sus ojos sus ojos son como cafecitos y su labial es rosita de ropita pues ella trae este vestidito metálico de líneas que tiene velcro atrás y tiene tirantes azules y tiene unos zapatitos azules esta chica es una chica de pie plano tengo que no es que no me gusten las chicas de pie plan plano sino que yo prefiero que traigan para tacón porque siento que hay más más opciones más más bonito más zapatos más bonitos pero pues y si quieres ver cuánto me costó también acá está creo que me costó como en 17 dólares creo y también está venía con esta esta bolsita que tiene este cartoncito no más como para que se vea bien pero aquí está y ahorita les voy a enseñar la otra ropita que trae los vestidos pues aquí está el vestido uno es un color rosita es como una tela así gruesa como de playera y está el vestido no es uno de mis favoritos porque a mí me gustan los vestidos así como los que tiene ella puesto o como más más bonitos esto siento que no tiene cuerpo no tiene forma pero está bonito pero no es uno de mis favoritos tiene velcro está bonito este que pienso que este es mi segundo favorito mi favorito viene siendo el que ella tiene y este porque se me hace muy bonito el estilo muy muy bonito así muy muy realístico lo que quiero decir muy realístico y son dos telas diferentes no no esta vez mattel no uso nada más una tela y lo imprimió no son dos telas diferentes incluso puedes ver aquí las costuras están cosiendo los dos o sea está muy bonito y también tiene velcro está muy bonito y aquí está me gustó mucho el estampado de este vestido amigos lo que no me gustó es que no tiene velcro tiene este nada más un poquito de elástico para que se pueda deslizar pero la verdad no es uno de mis favoritos está bonito pero velcro mattel velcro y de accesorios pues tiene un par de lentes aquí están déjenme acercarlo bien ahí están y tiene una bolsa rosa de plástico moldeado muy bonito y aquí está otra bolsa que está muy bonito también y aquí está la otra bolsita color perla y zapatitos pues trae un par de zapatos negros que lo que me gustó de este de esta muñeca que todos los zapatos que ella trae yo yo no los tengo o sea los tengo pero no en el mismo color así que no tengo repetidos te creo que tengo unos como verde citó de este estilo creo que no estoy seguro que sí los guarachitos color negro yo creo que los tengo en rosita creo o no como un color verde citó y aquí están y aquí están estos tenis que mattel siempre nos da estos tenis en las fashionistas no sé cuántas fashionistas vinieron con estos con estos tenis pero en color blanco ahorita los tengo en color verde citó y aquí están estos y yo no los tengo para chicas originales la tengo en chica curvy para curvy o alta pero para chica de petit original no lo tengo y se me hacen muy bonitos y pues ahorita les voy a poner les voy a cambiar de ropa la muñeca para que veamos cómo se ve y ahorita nos vemos y aquí tengo a esta a esta muñeca ya con una nueva muda de ropa para que vean cómo se ve le puse ese vestido rosita que la verdad siento que no le queda siento que como que no va con su estilo pero está y le puse estos zapatitos blancos que ya me acordé que si los tengo en una fashionista de una que tiene un vestido de gatitos un apetite que tiene este mismo par de zapatos pero en color como como amarillito hueso por ahí ahí está el vestido pues no sé siendo que no es uno de mis favoritos pero pues ahí está está el vestido número dos extra o tres no sé uno dos tres tres que trae y aquí está se me hace muy bonito me gustó mucho el estilo el modelito muy bonito muy floreado muy bonito aquí está como se ve por atrás y pues la verdad no le combiné nomás le puse estos zapatos verdes que dice que sé que no combinan pero ahí se va y con sus lentecitos y aquí está la chica está bonito el vestido siento que toman en estos vestidos aunque no le vayan a quedar a ella se los podemos poner a otras chicas por eso vamos a comprar este tipo de muñecas porque trae zapatos extras y ropita y vestidos extra y a mí me gusta mucho la ropita no está 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 el último vestido que la verdad me gustó mucho el estampado y cómo se le ve pero lo que sí no me gusta es que tiene que no tiene velcro atrás que tiene nada más que lo tienes que deslizar la única no le quitado la tirita así que por eso se le ve ahí pero está muy bonito el vestido está muy bonito la tela está muy bonita pero no me gusta que no tiene velcro pero está muy bonito le puse estos zapatitos color negro los huarachitos más bien unos huarachitos color negro y aquí está el vestido tan bonito pero la verdad se me hace se me hace muy muy feo que mantel usa que no usa velcro si de por sí no usan velcro bueno y de repente nada más lo cosen así se me hace un poquito muy feo bueno no feo pero muy como que amate no le importa tanto digamos pero está bonito el modelo está bonito la tela está bonito el estampado está bonito lo que sí no me gustó es que no tiene velcro atrás y pues ese vestido a lo al tiempo se va a hacer aguado entonces aquí están los zapatitos y pues ya regresé amigos ya puse a la muñeca con su vestido original que traía y ahí están más déjenme acomodar bien aquí está siento que de esos cuatro vestidos que trae este viene siendo mi favorito y después viene siendo este y después viene siendo este aunque tiene no tiene velcro y este es el que casi no me gustó pero está bonito y aquí está la chica muy 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 bonita y aquí traje a su hermana gemela que si es el mismo molde amigos no más que obviamente pues diferente maquillaje diferente tono de piel diferente cabello pero están muy bonitas son el mismo molde pero son totalmente diferentes se me hacen muy bonita las dos al principio está como que no me gustaba porque su cara se me hacía muy extraña sobre todo sus cachetes así bien picudos pero ya después como que te acostumbras y como que si te gustó y pues si se me hacen muy bonita las dos muy muy bonitas esta pues venía con esta ropita original originalmente y su relojito y unos zapatos que son igualitos que esto pero en versión blanca no más que ahorita los tiene otra de mis fashionistas pero pues aquí está como pueden ver son hermanas gemelas muy bonitas las dos y pues espero les haya gustado este vídeo amigos espero les haya gustado esta muñeca si les gustó déjenme saber a mí sí me gustó mucho se me hace muy no sé como de los 70 su cabello y su maquillaje se me hace muy bonita y pues esa fue esto fue el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó déjenme saber igual déjenme saber cuál de estos cuatro vestidos fue su favorito número uno número dos número tres y número cuatro número cuatro y les voy a enseñar el francisco no es que les voy a enseñar que para que vean cómo sabe bonito hoy bueno me refiero al sol no al no a la vista que tengo pero aquí está mi niño el niño gordo niño gordo y pues ya amigo pues amigos espero les haya gustado este vídeo si les gustó déjenme saber y ya ahorita me imagino que voy a grabarles otro vídeo porque fui a la tienda fui a la tienda hace rato y encontré un ken y se los voy a enseñar así que pues espero les haya gustado este vídeo y gracias por suscribirse gracias por comentar y nos vemos en otra ocasión